Oiga compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted Que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue Oiga compadre Pancho, entre ella y yo no ha pasado nada Palabras acadoradas y luego un puño que se me fue Ay mi compadre, si usted la ve Dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez Ay mi compadre, si usted la ve Dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez Dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez Compadre, compadrito, lo que me pasa lo sabe usted Quiero que usted le diga que yo la espero también Compadre, compadrito, lo que me pasa lo sabe usted Oiga mi compadre que ahora si la quiero más Todo lo que ha pasado, palabras acadoras Compadre, compadrito, lo que me pasa lo sabe usted Y un puño que se me fue y eso no lo pude evitar Compadre, compadrito, lo que me pasa lo sabe usted Y es por eso que le digo Compadre, que me la vaya a buscar Compadre, compadrito, lo que me pasa lo sabe usted Si llego temprano es tarde Si llego tarde también Compadre, compadrito, lo que me pasa lo sabe usted Compadre, dígale que regrese Que el putimba, lo espera ¡Ache! ¿Qué me voy a hacer? Yo la quiero más Oiga mi compadre, eso si lo sabe usted ¿O qué me pasa? Lo sabe usted La primera vista me enamoré Dígaselo, dígaselo Que solo yo me quedé Dígaselo, dígaselo Dígaselo, dígaselo Dígaselo, dígaselo Saniche, borrochelera Usted ve, lo que me pasa Lo sabe usted Me tiene amarrado con pe Con el pulpero ayer se me fue Lo que me pasa Lo sabe usted Mi compa cuando ella me dejó Como muñeco en museo Yo me quedé Lo que me pasa Lo sabe usted Compadre, dígale Que tengo mucho fuego ahora Y ella pasando frío